¿Qué fue de Jorge Rivero? Uno de los actores más conocidos del cine mexicano de la época de los 70s y 80s, un símbolo sexual masculino de aquella década. Jorge Rivero nace en la Ciudad de México en 1938, estudió ingeniería química y desde muy joven practicó diversos deportes como físico-culturismo, natación y water polo. Inclusive llegó a representar a México en los Juegos Panamericanos de Natación y con el equipo de water polo. Su trabajo físico llama la atención de los cineastas, así que empieza a trabajar en películas junto a El Santo. Además, interpretó diversos personajes en películas como Jesús, Niño el Dios, Estafa de Amor, Basuras Humanas, Las Cautivas, Los Hombres No Lloran, El Llanto de la Tortuga y Bellas de Noche, que por supuesto también lo llevaría al gran éxito. Su fama era tal que en 1972 fue llamado por una disquera para que grabara un disco acompañado del grupo de rock Nahuatl. A pesar de que Rivero tenía nulos conocimientos musicales y su voz no era afinada, el disco se titulaba El Menos. Bueno, él se retiró de la actuación. Su última participación en televisión fue en la telenovela La Chacala en TV Azteca y estuvo en otros proyectos como Gabriel y Gabriela. Además, en su vida personal, se casó a los 21 años con una alemana con quien tuvo sus hijos Jordi y Roberto. Posteriormente se divorciaría. Actualmente vive retirado junto a su actual pareja, una estadounidense, Betty Kramer, en Los Ángeles, California, dedicándose al negocio de Benesraíces y retirado de la actuación. Su última participación pequeña fue en El Cácaro Gumaro, una película de comedia mexicana. Ahí está, el antes y el después de Jorge Rivero. ¿Ustedes lo recuerdan?